¿Cómo realizar una ecografía con nuestra app MediExpert? Una vez vinculado y encendido el transductor, así como registrado el paciente, el primer paso es seleccionar el área a estudiar, luego el modo con el que realizarás la ecografía. Modifica los parámetros para adaptar la imagen a tu preferencia y habiendo congelado la pantalla, podrás realizar las debidas mediciones y anotaciones. Por último y para culminar, guarda las imágenes o videos las cuales luego podrás ver y compartir por vías digitales.